Por Alá, ¿de dónde viene este humo? En el nombre de Alá, ¿sultana? ¡Sultana! 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 ¡Toma esto! ¡Sultana! ¡Sultana! ¡Despacio, Sultana! ¡Muchachas! ¡Sigan durmiendo! ¡Despiértense! ¿Sultana? ¿No te diste cuenta de lo que pasaba? ¡Trae un vaso de agua para la Sultana! ¡Muéranse rápido! ¡Saquen ese incienso! ¡El humo está llenando la habitación! Llévate esto y apágalo Tú abre las ventanas La Sultana no puede respirar ¡Apúrense! ¿Quién eres exactamente? ¿Qué te trajo aquí? Sultana Estoy aquí para servirle Viniste para matarme, ¿verdad? Ellos te enviaron Te enviaron a matarme, ¿verdad? No, Sultana ¡Ahora sal de mi vista! ¡Vamos! Sultana Se ve muy cansada Debe descansar Iré a buscar a la doctora Zumbul No puedo descansar Mientras ella esté aquí Si tú no hubieses llegado Me habría matado ¿De qué hablas, Sultana? Yo la vi intentando salvarla Ella no podría ¿Y cómo lo sabes? Quizás pretendió salvarme Cuando te vio llegar No lo creo, Sultana Si eso fuese cierto Ya la habría matado ¿Qué es el propósito De estos preparativos? Quiero leer el sagrado Corán En mis aposentos Y también rezaremos Debes estar conmigo Claro, Sultana Tú también, Azmahan Por supuesto, Sultana Jorran Sultana ¿Por qué decidiste Hacer esto aquí? Por nada en especial Leer el Corán Hace que el palacio Tenga más paz Sultana La señora Zainab La mujer de la que le hablé Espera su orden Bien Que ingrese La mujer de la que le hablé La mujer de la que le hablé Ya Sine La mujer de la que le hablé La mujer de la que le hablé La mujer de la mil La mujer de la que le hablé Llega de la que le hablé